Transmitiendo Cultura, Uchurajay, con Gaia, HDJ Muchachito y canapalero, para que sufre tanto Eso que sucede por enamorando Eso que sucede por enamorando Vamos, vamos, ahora, ahora, ahora Eso, eso, hanchu, yugachu, hanchu, yugachu Eso sí, y nataña ya, y nataña ya, y nataña ya Decías que me querías, pero me mentías Jurabas que tú me amabas, pero me engañabas Oí, mentiroso, siempre me mentiste Oí, traí, cerrero, siempre me engañaste Decías que me querías, pero me mentías Jurabas que tú me amabas, pero me engañabas Oí, mentiroso, siempre me bendiste Oí, traí, cerrero, siempre me engañaste Oí, mentiroso, siempre me engañaste Y nataña ya, y nataña ya, y nataña ya Arriba la gente hermosa de Tondora ¿Dónde está la ancha, por favor? Los malinos Los malinos, por favor Tei, met ли, cerrero, siempre me engañaste Si trae que huele, chiste, nunca trae que saque Vamos, vamos, para Guayarichas ¿Cómo se baila? ¿Cómo se va? ¡Eso sí! Ahí está el marino de la segunda junta por Juan Lacha ¡Ey! Ahí están los cerreteros De Río Guayarajas, vamos a coordinar por favor Así que qué, pampi, me deja la basta Si trae que huele, chiste, nunca trae que saque Si trae que huele, chiste, nunca trae que saque Así que qué, pampi, me deja la basta Si trae que huele, chiste, nunca trae que saque Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Gracias! 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 Cuchillas, puñadas, a mí no me matan Pero tus engaños, esos sí me matan Pero tus traiciones, esos sí me matan Cuchillas, puñadas, a mí no me matan Cuchillas, puñadas, a mí no me matan Pero tus engaños, esos sí me matan Pero tus traiciones, esos sí me matan ¡Ahora sí! ¡Avancemos! ¡E, E, 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 E! ¡Arriba! ¡Estamos, yorgamos, óscar los rabios, barrando! ¡Celos, celos, toda la vida, celoso! ¡Celos, celos, toda la vida, celoso! ¡Con tu hermano, con tu amigo, me estás celoso! ¡Con tu hermano, con tu amigo, me estás celoso! ¡Con tu hermano, con tu amigo, me estás celoso! ¡Con tu hermano, con tu hermano, con tu amigo, me estás celoso! ¡An stirruco, con tu… ¡Famos! ¡Vamos! ¡Hora, hora, hora! ¡Vamos, HDJ Producciones! ¡Cá BT the… la vida! ¡Con nuestros carnavalitos! ¡Sí o no! ¡Hora, hora! ¡Eso, eso, eso! No sé, no sé, no sé qué pasa contigo No sé, no sé, no sé qué pasa contigo Con tu hermano, con tu amigo me estás helando Con tu hermano, con tu amigo me estás helando No sé, no sé, no sé qué pasa contigo No sé, no sé, no sé qué pasa contigo Con tu amigo, con tu hermano me estás helando Con tu amigo, con tu hermano me estás helando Hum, hum, heart, heart, eso sí, eso sí Hum, 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 hum Mambo, cargosti, eso cargosti ¿Dónde está la jeta de un yajata? ¿Chainabamba? Totora, sí o no? Mambo, totora, cómo se goza y con galla Ay, 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 doy toda familia Flavio Esto, 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 esto Oye la gente de Totora Eh, 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 Mario Flavio Cuchillo colorado, estoy creciendo Para que me cante a la madrugada Pipi no me canta a la madrugada Cuchillo al cuello, a la amanecida Cuchillo al cuello, a la amanecida Estoy colorado, estoy creciendo Para que me cante a la madrugada Pipi no me canta a la madrugada Cuchillo al cuello, a la amanecida Cuchillo al cuello, a la amanecida Mambo, mambo, cargosti, eso, esto, esto Como se va, como se va Mambo, mambo, cargosti Hum, 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 hum Hina tanyaya, hina tanyaya Arriba la familia de Guayanae Arriba la familia de Guayanae Arriba la familia de Guayanae Arriba los solteros Donde suele familia de Guayanae Que me levanten los brazos Oye La familia Guamanas Arriba los solteros No quiero, no puedo Con hombre casado Porque los casados Traen mil problemas Yo quiero, yo puedo Con hombre soltero Para que me quiera Todita la vida Para que me quiera Todita la vida No quiero, no puedo Con hombre casado Porque los casados Traen mil problemas Yo quiero, yo puedo Con hombre soltero Para que me quiera Todita la vida Para que me quiera Todita la vida Vamos, vamos, vamos Ahora sí Más de la familia Flavio Para la vida Por total Sí o no HDJ Producciones Siempre presente Ahora sí Eso Eso Hamchus Yugachus Hamchus Yugachus Hinataña Hinataña Himimuaya Himimuaya Sí o no Arriba los solteros Continuamos Soy soltero Hago lo que quiera Linda pa' y feliz Soy soltero Hago lo que quiera Linda pa' y feliz Baila con uno Baila con cuatro Para no importar Baila con uno Baila con cuatro Para no importar Vamos, vamos Soltero Baila con uno Baila con otro Esto no importa Mi amor Arriba de frente Con E Ese Que no me busques Que no me llames Palito Paitanito Que no me busques Que no me llames Palito Paitanito Mira Cholito Soy en toletera Y hago lo que quiero Mira Cholito Soy en toletera Y hago lo que quiero Ahora sí Es todo sí ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Mam, mam, mam Vamos a ver Vamos a ver Paitanito Paitanito Porque no, 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 no Yo me llames Acá los mayonamos, los palinos, por favor tranquilos muchachos Por favor tranquilos ¿Quién se puede? Vamos guaynitos, vamos Transmitiendo Cultura, Uchurajai, con Gaia, HDJ